El viaje es una locura. Una locura es poder ver a la niña y no hacerlo. Es mi deber informarles que Irak es un país en guerra. Nos parece motivo suficiente como para sacar de allí a una ciudadana española, como lo es mi hija Sara. ¿Sabes cuántos civiles han muerto en lo que va de año? ¿Sabes cuántos atentados terroristas se producen cada día? La niña está en basura, Rosa. El reportaje no tendrá un final hasta que grabemos a Leticia con su hija. No se os ocurra tomar el primer taxi que les ofrezca. Es muy fácil, muy fácil, Javier. Que os secuestren. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Dónde la llevan? ¡Javier! ¡Javier! ¿Qué pasa? ¡No me toques! La carretera del aeropuerto a esta valdad es la más peligrosa del mundo. ¡Mira! ¿Cómo voy, americano? Sabes que mañana viene mamá a verte. Pero ya sabes que nos ha enviado gente muy mala para secuestrarte. No le digas nada. No le digas dónde vivimos. Te doy miedo, Javier, a que Sara piense que la haya abandonado. Todo este tiempo sin entender por qué su madre no viene a verla. Creo que he visto a Abdel sentado al fondo del pasillo. La niña no está. ¿Y dónde está ese cabrón? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Me he portado yo mal alguna vez contigo? ¿Creíste esas barbaridades que dijeron tus hijos de mí? Y eso es motivo para que secuestres a mi hija. Me aterroriza. Que mi hija no me reconozca. ¿Dónde está mi hija? ¡Sara! ¡Sara! Háblame en español, hija, que no te entiendo. No recuerda hablar español. Hoy he visto que mi hija ha dejado de pertenecer a mi mundo para pertenecer a otro. Y en ese otro yo no tengo sitio. De hecho, al menos a mis hermanos. Y a mis juguetes. Y a mi madre. No puedo vivir sin ella. Mi hija nació, vivió y creció en España. Y es española. Y a mi hija la he parido yo. Y nadie tiene el derecho de arrematármela. ¡No! 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 ¡Sara! ¡No! 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 Gracias.